Música Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 17 de abril, pero no de hoy sino del año 1492, ya que es en un día como hoy en la provincia de Santa Fe de Granada, en España, cuando se produce el primer contrato entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, conocido como las Capitulaciones de Santa Fe. Mediante este, Colón es nombrado almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubra o gane durante su vida, nombrando como herederos a sus sucesores de forma vitalicia. Asimismo se le concede un diezmo de todas las mercancías que pudieran haber sido halladas en los lugares conquistados. Estos documentos estarán firmados por el secretario y hombre de confianza del rey Fernando de Aragón, Luis de Santanguel, a quien por cierto Colón también aprecia mucho. Ahora, en teoría, este contrato solamente era bueno para Colón y no extraordinariamente bueno como lo sería después, ya que originalmente se suponía que Colón llegaría a las Indias Orientales mediante esta nueva ruta y eso era lo que buscaban, una nueva ruta de comercio para comerciar e intercambiar bienes. Sin embargo, en vez de llegar a ese lugar llegaron a América donde encontraron montañas de oro. Por lo tanto, ¿el rey dijo ok le voy a dar a este tipo el 10% de todas esas riquezas? No. Y por lo tanto, este documento nunca se reconoció y aunque Colón originalmente sí ostentaba estos cargos, muy pronto se le fueron quitados y finalmente murió en prisión y sus hijos nunca obtuvieron los cargos que se suponía debían obtener en base a las capitulaciones de Santa Fe. Avanzamos desde entonces hasta el año 1961 en Cuba, ya que es también en un día como hoy en la bahía de Cochinos donde se produce el desembarco de 1.400 cubanos anticastristas, los cuales habían sido reclutados y entrenados por la CIA para acabar con el gobierno de Fidel Castro. El presidente norteamericano John F. Kennedy, disgustado por el régimen comunista que Castro había impuesto tras su revolución, sobre todo con la reforma agraria que anuló muchos contratos azucareros y la nacionalización de empresas para recobrar soberanía, aprueba personalmente la invasión, pero cuando le informan que la operación está destinada al fracaso se echa para atrás en la importante orden de apoyo aéreo. Tres días más tarde, las tropas invasoras abandonadas por Kennedy y el ejército estadounidense tendrán que rendirse. Cien cubanos invasores morirán en los combates. La operación supondrá una humillación para la administración Kennedy y aumentará significativamente la tensión entre los dos bloques. Fidel Castro por su parte se niega a entregar a los cubanos capturados de vuelta a Estados Unidos, mientras que esta nación no le entregue una cierta devolución económica en ayuda humanitaria. Claramente Estados Unidos no está dispuesto a negociar y ahí se quedan los cubanos. Al mismo tiempo, esta situación presiona a Fidel Castro para que éste pida ayuda militar a la URSS, la cual enviará misiles nucleares a Cuba y en 1962, es decir, el año siguiente, se generará la famosa crisis de los misiles. Avanzamos desde entonces hasta el año 1975, ya que es también en un día como hoy en Camboya cuando los Gemeres Rojos llegan al poder, tomándose la capital Pen Lom Pen y derrocando al general Lon Nol. Concluye de esta forma la dictadura del mismo que permanecía desde 1970. Así también concluye la guerra civil, pero comienza una era totalitaria de horrores conocida como el genocidio camboyano, en el cual se eran exterminadas entre 2 y 3 millones de personas. Y todo esto debido a que Pol Pot, el líder de los Gemeres Rojos, tenía una visión del comunismo que no era compatible ni con el desarrollo de la vida en la ciudad, ni con el desarrollo de la ciencia, ni del de la salud. Por ende, las personas fueron arrancadas de las ciudades para trabajar en el campo casi hasta morir, y de esta forma se produce el genocidio antes mencionados. Triste, pero cierto, a no olvidar. Como siempre recordándoles que nos reencontraremos el lunes en una próxima entrega de Efemerides. Bye. ¡Suscríbete al canal!